Yo me voy de aquí. Hasta los cojones de esta serie estoy. ¿Por qué lo hizo Mason? ¿Por qué? Reto de supervivencia, estoy chetadísimo. Partida normal en Five. El objetivo sería conseguir todas las bebidas, un arma mejorada, los monos bomba y el arma especial del mapa. Sistemas desactivados. ¡Olé! ¿Cuántos años han pasado de esto? Casi 10 años. Black Ops 1 salió en 2010 y me he visto obligado a regresar porque Five no ha sido remasterizado hasta Black Ops 4, pero el Classified tendrá su propio episodio en un futuro, espero que no muy lejano. ¿Qué tal chicos? Hoy estoy un poco hasta los cojones de todo. De la Play, del ordenador, del juego y de este zombie. ¿Qué por qué? ¿Preguntáis? Os comento. Resulta que para empezar, bueno, ahora mismo estamos aquí en Murcia, donde yo vivo, estamos a prácticamente 35 grados en pleno mitad de mayo. Con lo cual, además estoy aquí cerrado, estoy con las ventanas, las puertas cerradas, porque si no, los vecinos, mi papa, mi mamá empiezan a quejarse. Con lo cual, digamos que estoy yo aquí en un horno perpetuo a 800 grados centígrados y eso pues la PlayStation lo nota, que la tengo aquí muerta del asco tirada en el suelo. Y es que sí, como veis he tenido que volver a la PlayStation 3 y a Black Ops 1 para poder rejugar este mapa. Me he puesto de misión así facililla, simplemente pues como esto no tiene easter egg ni nada prácticamente, o sea, este mapa brilla por su simpleza, que no es ninguna queja. Me encanta, me encanta este mapa y me trae muy muy buenos recuerdos y seguro que a vosotros también, si tenéis más o menos mi edad y jugasteis a, bueno, ya habéis jugado a Black Ops 1 en vuestra adolescencia. Las risas que te podías pegar en este mapa, o sea, ahora voy a comprobar, a ver si puedo, no sé si os acordáis que hay una especie de bug extraño. Oh, que sí que va a funcionar, madre mía. O sea, tú te podías subir a esa tablilla y de esa tablilla subir luego a otra y luego saltar a la mesa y luego saltar a la otra mesa y luego ahí pues ya te quedas ahí toda la partida hasta que se te acabe la munición. O bueno, si tienes suerte y un zombi te deja munición cerca, pues es que te podías tirar ahí, es que era una maravilla, era otra época, era una época distinta, no había peleas en la comunidad, era todo felicidad, cariño, porque lanza una granada ahí al micrófono, pues no lo sé. Vamos a abrir la primera puerta porque como digo, nuestro objetivo va a ser lo simple, simplemente vamos a estar muy bien equipados, tenemos que conseguir la Raygan, tenemos que conseguir la Uyido Invernal, mejorarlo todo y pillar los 4 perks. Ese es el objetivo, ya digo, ¿lo vamos a conseguir? Pues no lo creo, la verdad, pero así al menos nos entretenemos. Lo que sería bastante interesante, Pride, sería empezar a pillar ya, no sé, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo funcionaba este mapa. Creo que, o sea, podía quedarme más tiempo, sí, pero soy yo y no quiero morir, entonces voy a lanzar una granada y yo pues me voy, señores. Que luego aquí también había un truco, guay, es que esto estaba lleno de trucos, que saltabas, le dabas a estar triángulo, no lo voy a hacer porque si no, ¿qué pasa? Que te quedas ahí arriba. Eh, mierda, Classified me ha jodido la vida porque, claro, yo estoy acostumbrado ahora más a Classified y la caja pues estaba ahí, pero no, no hay caja. ¿Dónde está la caja? Pues no lo sé, la verdad. Pero no pasa nada, voy a intentar pillar si me dejan los zombies y no me atrapan este arma que espero que no valga. Oh, perfecto. Eh, muéranse, déjenme pasar, no me maten. Yo aquí ya liándola en ronda 3, vamos a calmarnos. Este mapa era hermoso, es que no necesitabas preparar nada. Ya, ronda 3, pues ya está, yo ya estoy disfrutando con mi arma, los zombies, la ilusión. Y en ronda 7 pues llegará el ladrón y me quitará todo, todo lo que tengo. Vale, entonces, Sprite, ¿qué te ha sucedido con la PlayStation 3? Estamos ansiosos por saberlo, tranquilos, todo a su debido tiempo. Yo os lo cuento ya mismo, porque si no, es que me van a matar y prefiero contarlo antes de morir. Resulta que la Play 3 pues tiene un sistema de protección antipiratería, super hardcore de la NASA, que para mí, ¿sabéis? Porque yo no tengo ni puñetera idea de tecnología. Y pues lo que sucede es que si intentas grabar con HDMI en la PlayStation 3, o sea, conectar tu capturadora por HDMI, te va a decir que no, que ni vergas, que te vayas a tu casa, que no vas a poder grabar nada, te da error y pues nada, pues te jodes, te tienes que joder. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he accedido a los ordenadores de aquí, del mismísimo Pentágono, no sé muy bien cómo lo he hecho, pero he conseguido hackear mi ordenador y mi Play, no sé muy bien qué es lo que he hecho, pero he tenido que estar como dos putas horas viendo a ver qué pasaba. Fuck, me voy a quedar atrapado. O sea, he perdido unas dos horas de mi vida esta mañana intentando solucionarlo con mi nueva capturadora, porque yo la capturadora que estoy utilizando ahora mismo para grabar es la antigua, por eso no sé ahora mismo, no me acuerdo qué he elegido, no sé si lo he elegido, a 720, 60 FPS o a 1080, 30 FPS. No me deja la opción guay. Por eso, porque estoy con la antigua, que es la única que he podido, digamos, hackear aquí los sistemas de PlayStation para poder grabar. Pero he estado esta mañana intentándolo con la nueva y nanay, he estado perdiendo el tiempo y la verdad, me he enfadado bastante. Ya digo, junto con el calor, la vida en sí misma, pues hoy no era, hoy no era el día. Pero he dicho, bueno, ya que estoy, pues tendré que grabar algo, ya que me lo he currado aquí. De verdad, ha sido un suplicio y me va a volver a pasar otra vez cuando me ponga a grabar para Black Ops 2, porque este es el último mapa de Black Ops 1 que voy a jugar. Para vosotros es el primero que estáis viendo, pero justo antes de esto me he hecho, he intentado, no voy a decir si lo he conseguido o no, probablemente no, el easter egg de Call of the Dead, porque con el cabreo y eso no me apetecía al principio jugar 5, me apetecía más un mapilla facilillo, que ya sabéis que el easter egg de Call of the Dead, que lo veréis dentro de poquito, porque después de este mapa viene Ascension y luego ya el de Call of the Dead, que por suerte Ascension lo voy a poder jugar en Black Ops 3, en Chronicles, me voy a morir, ábrete puerta y yo me voy. No recordaba que este mapa era tan difícil, ¿dónde está el botón? Uy, di, di, adiós. Vale, vamos a activar la electricidad. Y pues eso, que ahora ya con toda la calma ya me desestresa un poco y me ha alegrado la vida lo de Call of the Dead, también ha habido sus fails, ya digo, lo veréis pronto. Aquí la mano de la parca. Qué nervioso me pone esta zona de los laboratorios, de verdad, no la aguanto. Ay, encima con los... me había olvidado de los bichos mutantes estos. Los crawlers, los ex-keepers, que Blander convirtió en la raza suprema. Vale, vamos a ver, solamente queda este zombie. No, queda aquí otro. Ok, ¿dónde está la caja? Creo que está aquí. En este sitio... efectivamente, voy a probar una vez la caja y ya así luego al empezar la siguiente ronda me pillo titán. Que hubiera sido lo ideal, ¿no? Es que tampoco he pillado quick revive, soy un poco anormal. Eh, qué bien la ballesta. Oye, la ballesta me molaba un montón. Esto también me trae bastantes recuerdos de... porque yo era la enfermera del grupo y claro, con la ballesta podías atraer con monos. O sea, era como los monos la ballesta mejorada. Me acuerdo, me acuerdo. Y luego después en Black Ops 3, ¿qué? Pues una puta mierda. Vale, pues vamos a quedarnos por aquí. ¿Tenía que haber pillado el titán? Pues sí, tenía que haberlo pillado. Pero bueno, rezaré por poder sobrevivir. ¿A qué hora venía...? ¿A qué hora? ¿A qué hora venía el ladrón del Pentágono? ¿Era a partir de la ronda 7 o algo así? ¿Me quiere sonar? He hecho mal, he hecho mal. Tenía que haber pillado primero titán, porque es que si igualmente el ladrón me va a quitar aquí las armas, pues yo qué sé. Ay, pero me encantaba este mapa. Aquí fue donde también me enamoré del modo de juego. No hablo de la historia porque por aquel entonces no había casi historia. Ni tampoco me interesaba la poca que había. Pero era como... O sea, al principio solamente habíamos jugado a Kino Theer Totem cuando salió el Black Ops 1. Así de, ala guay, hay un modo zombi y tal, no sé qué. Uy, señor. ¿Qué quiere? Vale. Luego, ¿qué pasa? Que cuando te pasabas la campaña o escribías en el ordenador ese, hackeabas el sistema y podías desbloquear Five. Y era como guau, un mapa con los presidentes, chaval. Y encima con un montón de mecánicas, de teletransportes, de todo. Uy, que me muero. ¿Qué ha sido eso? Me ha dado laja al estar cerca del teleport. Ah, y pues eso es lo que os iba comentando. Que este por fin es el último mapa. Digamos que me veo obligado a jugar Black Ops 1. Que está muy bien, ¿sabéis? Porque así, yo qué sé, vamos tocando distintos juegos. Y la dificultad que tiene esto, o sea, el conseguir los perks y demás, viene a raíz de estar en Black Ops 1. Porque en Black Ops 3 estaría chupadísimo, con chicles, etc. Pero aquí en Black Ops 1, claro, la cosa cambia. No estoy acostumbrado al mando de Play 3, que además también lo tengo roto igual que el del 4. Yo no sé qué me pasa a mí con los mandos. Y entre eso, y pues lo difícil que es el juego en sí mismo, pues probablemente no consiga superar el reto. ¡Olé, chaval, la RPK! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que viene el ladrón del Pentágono y yo no estoy listo. ¡Oh, déjate! ¡No, no, no! ¡Llévate! ¡Llévate la ballesta! ¡Llévate la ballesta! ¡Pero a mí déjame en paz! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo miedo. ¡Ay, qué mal rollo me da! O sea, tengo la carne de gallina, los pelos de punta, que sé que no me pega ni me hace nada, pero me da un mal rollo este tío. O sea... ¡Ay! ¿A dónde vas, cabrón? Lo he perdido, pero creo que no me puede volver a robar un arma, ¿no? ¡Ay, qué susto! ¡Qué puto susto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo he sufrido! Rebajas. Vale, las rebajas me van a hacer que me quede aquí. Sí, es cierto, pero no pasa nada. Vamos, rápido, 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 rápido. ¡Puta mierda de arma! Corre, 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 corre. Venga, una más, una más, una más. Y ya nos vamos. ¡Olé! Los balísticos, qué guapos estaban, pero puta mierda para jugar en solo, la verdad. Sinceramente. ¿Algún día saldré de estos laboratorios? Gracias. ¡No! ¡Déjame paz! ¡Madre mía! Me persigue aquí toda la tropa. Toda la banduki. ¡Hala! Pues en el piso de arriba estoy. Vale, vamos a campear aquí en el ascensor, como en los viejos tiempos. No sé cuánto aguantaré. Probablemente poco. ¡Ay, una insta kill! Quiero llegar, me gustaría llegar. Déjame, déjame llegar. ¡Hala, hala, hala, hala! No veo un capullo. Nice, 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 nice. A ver, realmente podría haberme propuesto como objetivo distinto, en vez de conseguir todas las cosas, como perks, etc. Podría haber dicho de llegar a X ronda. Que realmente es básicamente lo mismo, ¿no? Porque para conseguir los perks y todas las armas que quiero necesito muchos puntos. Pero bueno, así estamos más entretenidos. Y yo qué sé. Es que lo digo porque estoy pensando que yo no voy a aguantar muchas rondas, sinceramente. ¿Cuánto me da yo para la ronda, por ejemplo? 15, 17, 17 máximo. ¿Podría ya tener todo comprado? Probablemente no. A ver, nos vamos otra vez para los laboratorios, seguro. Pues sí, es que estaba clarísimo. ¿Algún día voy a llegar a la sala central? No, padre. A ver, muéranse. ¡No! Odio los putos teleport. Y encima no está el ascensor. ¡Fuck, shit, fuck, shit, fuck, shit! ¡Oh, Dios mío! Eh, no, tú muérete, 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 muérete. No sé qué estoy haciendo ascensor. Por favor, llega ya. ¿Por qué no se pulsa el ascensor? Da vueltas, da vueltas, da vueltas. ¿Cómo te enseñó póker? ¿Cómo te enseñó póker? Mal póker. Lo siento, ¿te he defraudado? Sí, puede ser, pero no pasa nada. Te amo igualmente. Yo lo he intentado. Jamás lo conseguiremos, equipo. Jamás lo conseguiremos. Este mapa me supera. Es too much for me. Vamos para arriba otra vez. Vale, otra vez a pillar Titan. Otra vez a pillar Quick Revive. Otra vez a pillar todo. Amigos, creo que es de estos episodios que no. Que no vamos a lograr el reto. Porque de verdad, yo ya me estoy viendo un poco acorralado. No sé jugar este mapa, es cierto. No lo sé, no me escondo. Pero aquí, de vuelta a los orígenes, se necesita mucha táctica, mucha habilidad. De la cual, pues, carezco. Pero no pasa nada. Así veis al Tito Pride, sufrir, para variar. Y en muchos ámbitos distintos. Esto es supervivencia pura y dura. Época dorada de YouTube. Ronda, 200 en 5, no doors. No chicles, no nothing. Vale, venga, parece que lo estoy controlando un poco. Ya lo veo más calmado. Veo la luz, veo un acisbo de luz que podría salvarme. Mira, capintero. Vale, vale, vale. Y me ha salido el por dos ahora. Gracias por tanto. A ver, estaría interesante. O probar caja, o subir arriba a... Otra vez. Pero vamos a ver. Alma de Dios. ¿Dónde estás? ¿Te puedo matar? Vamos a ver si consigo matarlo. Que lo dudo bastante. Dios mío, Dios mío, qué velocidad. Corre, 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 corre. Creo que corre más que yo. Eh, señor, se lleva mi cuchillo. Eh, espera, what? ¿Me has quitado? ¿Qué arma me has quitado? Pero... Pero si llevaba el cuchillo balístico en la mano. ¿Me has quitado la RPK? Este juego es una mierda. ¿Dónde coño estás? Encima no puedo darte. Ya me he quedado sin munición y mi cuchillo. ¿Dónde está? Lo he perdido. Mira, tiene un montón de balístico en la espalda. Por Dios, vuelve. Devuélvame mis cuchillos. Señor. Ala. ¡Ay, me devuelve el arma! Ah, mira, yo esto no lo sabía. A lo mejor antes me la ha devuelto también la ballesta, puede ser. Sí, pero no me había dado cuenta. Ah, pues mira. Gracias, juego. Ahora ya no te odio tanto. Venga, vamos a probar. Puta mierda. A ver. Sos, ayuda. Yo me voy de aquí ya. Lo siento mucho, pero yo aquí no aguanto. Por favor, puedes dejarme arriba, aunque sea una vez solo, por favor. Bueno, no veo un pijo. Vale, creo que viene mucha gente. ¡Ay, yo me voy! ¡Ay, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Adiós. A Garza se va. No sé muy bien qué ha pasado. Pero lo estoy pasando súper mal. Y es que ahora otra vez mi mando... Bueno, digo otra vez, esto lo veréis ya cuando suba el easter egg de Call of the Dead, próximamente. Pero he sufrido mucho porque mi mando se inventa, hace cosas, hace cosas raras. Entonces, no sé si lo habéis visto, que se ha puesto a disparar así a lo loco. ¿Por qué? Pues porque él quiere, tiene vida propia y a veces le gusta disparar, le gusta agacharse. Otras veces no quiere, no sé, no quiere cambiar de arma. Es así. Es así mi vida. Que lo estoy usando de excusa, pero en realidad no, porque si soy un matado, si ya lo sé, no pasa nada. Si no me escondo en estos mapas, ya sabéis cómo juego yo. Si aquí venimos, aquí venimos todos a reírse del Tito Prye. Y como... ¿Veis por qué no dispara? Tío, dispara bien. ¿Qué es eso? Ha salido algo. Nuclear, no me interesa. Sinceramente. Vale, nos queda... Un zombie. ¡Hala, hala! Un crawler cojo. Qué fuerte, creo que... O sea, seguro que lo había visto yo antes, pero no me acordaba de que existía esta atrocidad de la vida. A ver, a ver, ven aquí. ¡Hala, es que eres más feo! ¡Hala, hala, hala, hala! Oye, pero agarra el arma, mando, de mierda. Gracias. Igualmente prefiero la RPK. Me transmite mejores vibraciones. Esta es la vencida. Disparo, hago así, salto, giro, me agacho y... ¡Osito! A tomar por culo. ¡Olé! ¡Hala! Muéranse. Y ahora yo me pillo esto. Y a seguir con la vida. Activaría la canción de Eminem, pero no quiero que me metan ahí un copyright por el culo. Eh, 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 pórtate. Madre mía, como ahora le pulse... ¡Ay, que no te agaches! ¡Que no! Pulsa el botón, pulsa el botón, tío. Me muero. ¡Tío! Que mi mando no funciona. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes conmigo? ¡Joder! Y ahora sí, ahora dispara, ahora. Dispara ahora. Quería pulsar el botón. Mira que lo he dicho, está a punto de decirlo. Digo, ya veis lo gracioso que será cuando me ponga yo aquí y a intentar darle... Me muero. Adiós. Vale. Aquí se acaba. Ha tomado por culo. No hemos visto ni la Winter's Haul, no hemos visto ni siquiera el doble tiro, no hemos visto ni una mejora, pero no pasa nada. Hoy no era mi día. Hoy no era mi día. ¿Que no le he hecho justicia al mapa? Pues no, no le he hecho justicia, no lo niego. Pero que de verdad, hoy no es mi día. Es que con casi 40 grados que hace aquí, la verdad, no me apetece seguir jugando. Que lo voy a dejar. Pero bueno, y las risas, y las risas. Eso es lo importante. Las risas y yo aquí, el amé reír. ¡Debemos matarlas! ¡Matarlas con falla! A decir verdad, de pequeño, no me gustaba mucho prender fuego a las cosas. Es solo que lo hacía.